El día de hoy vamos a confeccionar este precioso vestido para niñas de 2 a 3 años Tomen nota del patrón para que les quede exactamente igual Acá lo tenemos, luego de trazar los márgenes con la línea vertical y la línea horizontal colocamos estas medidas Pueden pausar el video para visualizarlas con más detalle Acá tenemos la pechera, cortamos parte trasera y parte delantera Con su centímetro para la costura, para la falda, acá están las medidas Vamos a cortar dos franjas de 44 cm por 2 cm de ancho, la primera franja Podemos cortar una franja larga si deseamos Pero en esta ocasión estamos cortando dos franjas, la del medio de 54 cm por 10 cm de ancho Esta es más fina ya que lleva 10 cm de ancho Y la última franja va a ser de 64 cm por 12 cm de ancho Estas van a ser las franjas, 6 franjas, 3 para la parte delantera y 3 para la parte trasera Para la parte superior tenemos cortada la parte delantera con un centímetro más bajo Y la parte trasera, el doble de la tela hacia acá, cortamos las dos partes También vamos a cortar unas franjas de bobíes para los tirantes Que van a ser de 4 cm de ancho y de largo 34 cm Son dos franjas, las cuales nos van a funcionar de refuerzo para la sisa y mangas o tirantes 4.5 de ancho 34 cm de largo Dentro de esas franjas vamos a colocar unos faralados Para ello cortamos una franja de esta manera, parte curva y parte recta En la parte curva le vamos a realizar un overlock y en la parte recta vamos a realizar la puntada alta Mide 31.5 cm de largo Son dos franjas, vamos a doblar a la mitad y realizamos este corte en curva Para obtener los faralados También vamos a cortar dos franjas para los refuerzos Y estas franjas miden de largo o de ancho 4 cm y el largo 21 cm Va a ser el refuerzo para el escote Muy bien, ahora vamos a retirar las piezas Vamos a retirar el patrón Pueden pausar el video, observarlo con detalles para que les quede igual Ahora sí, vamos a poner manos a la obra, vamos a unir las piezas Y para iniciar vamos a colocar los refuerzos del escote Por acá lo tenemos, esta es la parte delantera Vamos a dejar la parte principal del refuerzo Desde la parte interna Por allí vamos a realizar una primera costura recta Luego vamos a abrazar el orillo doblando hacia la parte principal Luego doblamos un centímetro y pasamos costura recta por acá El mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte trasera Muy bien, hemos realizado la costura colocando este refuerzo en la parte trasera y en la parte delantera Vamos a cortar el sobrante de tela por acá Ahora vamos a colocar los tirantes Que nos van a funcionar de refuerzo también para la sisa Por acá los tenemos y los vamos a ubicar de esta manera Acá están, ambos los cortamos al sesgo Es decir, de forma inclinada para que pueda acceder a la curva de la sisa Vamos a realizar una primera costura así También del otro lado Vamos a realizar una costura recta En ambos lados Muy bien, luego de realizar esa costura recta en ambos lados Realizamos unos pequeños piquetes sin llegar al hilo Acá en la curva de la sisa Para que al voltear pueda acceder a esa curva Ahora vamos a ubicar a las franjas Recuerden en la parte curva realizamos overlock Y en la parte recta vamos a realizar puntada alta Para obtener unos ruches En ambos fara lados Muy bien, hemos realizado la costura Realizamos puntada alta Alamos el hilo a la medida del tirante Acá lo tenemos y vamos a colocarlo así Encarando las partes principales Así Realizamos costura recta De esta manera vamos a fijar el fara lado al tirante La primera costura recta También del otro lado Muy bien, hemos realizado esa costura recta Del fara lado Luego de realizar esa costura Vamos a abrazar ese orillo Tanto de la sisa Como de los tirantes Doblando un centímetro hacia adentro Y vamos a pasar costura recta Así de esta manera ocultamos los detalles de costura Y obtenemos un resultado bonito Para tirantes Y refuerzo de sisa Vamos a realizar esas costuras En ambos lados Muy bien, hemos realizado la costura Tanto del refuerzo para la sisa Como para el tirante Luego de realizar esa costura Así Vamos a retirar la puntada Que realizamos con hilo y aguja Realizamos estas puntadas Para fijar el doblez De esta manera Vamos a obtener mejores resultados Es un tips de costura Realizamos unas pequeñas puntadas Con hilo y aguja Colocando el doblez Donde deseamos Y luego Sobre esa costura Pasamos costura con la máquina De esta manera Obtendremos mejores resultados Un acabado más bonito Como pueden observar Los fara lados Nos han quedado Hacia la parte interna Ahora Vamos a realizar un doblez Para que nos quede Hacia la parte exterior Y lo vamos a hacer De esta manera Luego de retirar los hilos De la puntada alta Doblamos hacia afuera Así Y realizamos un pespunte Por acá Por el tiro Y por el refuerzo De la sisa También del otro lado Vamos a realizar Esa costura Muy bien Hemos realizado La costura De esta manera Colocamos Los tirantes Y refuerzos Con un bonito acabado Ahora vamos a trabajar Con la falda Para la falda Recuerden que tenemos Previamente cortadas Las franjas De tela Son seis franjas Tres para la parte trasera Y tres para la parte delantera Para ubicarlas Vamos a realizar Una puntada alta Por acá En esta parte superior Y vamos a alar el hilo Para obtener unos ruches Y lo vamos a alar A la medida De la parte superior También esta franja De la parte inferior Luego encaramos Las partes principales Y realizamos Costura recta El mismo procedimiento Con las tres franjas Muy bien Hemos realizado La puntada alta Alamos el hilo A la medida De la pechera Distribuimos bien Estos faralados Luego de tenerla A la medida Vamos a encarar Estas partes principales Y vamos a realizar Costura recta Por acá Luego de realizar Esa costura Vamos a colocar La siguiente franja Muy bien Hemos realizado La primera costura Recta Acá Colocamos La primera franja Ahora Para colocar La franja Siguiente Vamos a hacer El mismo procedimiento Luego de tenerla A la medida Encaramos Estas partes principales Y pasamos Costura Así Costura recta También Del otro lado Muy bien Hemos realizado La costura recta Por acá De las tres franjas Ahora Vamos a realizar Overlock Por acá Del otro lado Ya le realizamos El overlock Así nos va a quedar Fíjense Que bonito Colocamos Las tres franjas Luego de realizar El overlock Del otro lado Vamos a Encarar Las partes Principales Para cerrar Laterales Pasamos Costura recta Y overlock Colocando Juntas Estas costuras Por acá También Vamos a realizar El ruedo Vamos a realizar Un overlock Por todo el ruedo Y doblar Un centímetro Para pasar Costura recta Muy bien Hemos realizado La costura Por laterales Por acá De este lado Para que no moleste Esta costura Doblamos Esta pestaña Hacia un lado Hacia atrás Y pasamos Una pequeña Costura recta Por acá También Del otro lado Fíjense Que bonito Nos queda La costura De laterales También realizamos El ruedo Para ello Doblamos Un centímetro Luego de realizar El overlock El paso Siguiente Es colocarle Un detalle Vamos a colocarle Unos pasadores En ambos lados Para ello Ubicamos Una franja De tela De la misma tela Y esta franja Mide 6 centímetros De ancho Muy bien Vamos a doblar Un centímetro De un lado Otro centímetro Del otro Doblamos Pasamos Costura Doblamos A la mitad Y colocamos Uno De un lado Y otro Del otro lado Luego vamos a hacer Un fajín Para ello Ubicamos Una franja Larga De tela Esta mide 11 centímetros De ancho Y de largo Vamos a utilizar 150 centímetros Vamos a doblar Justo a la mitad Y cosemos En forma curva En las puntas Dejamos un espacio Por acá Para voltear Continuamos Con la costura Hasta el otro Extremo Muy bien Hemos realizado La costura Del fajín Como pueden ver En las puntas Realizamos Realizamos Realizar un corte En la curva Cortamos Retiramos El exceso De tela De esta curva En ambas puntas Del fajín Vamos a cortar Esos excesos De tela Muy bien Ahora sí Vamos a voltear Vamos a voltear Vamos a voltear De ambos lados Este fajín Luego de voltear Vamos a planchar Ubicamos el espacio Que dejamos sin coser Y por ahí sacamos Esta punta Del otro lado Igual Sacamos También por el mismo Orificio De esta manera Volteamos Y vamos A planchar También vamos A fijar Los pasadores Muy bien Hemos colocado Los pasadores Realizamos costura En ambos lados Así Nos va a quedar Y vamos A ubicar El fajín Así Muy bonito Luego de planchar Vamos a dejar Las costuras Hacia la parte inferior Así Y vamos A ubicarlo Introduciéndolo Por Los Pasadores Pasadores Vamos a traer Hacia el frente Ambas puntas Para realizarle El detalle Más bonito Vamos a realizarle Un lazo Justo En la parte Delantera Colocamos Ambas franjas Del mismo tamaño Cruzamos Y realizamos Este precioso Lazo Muy bien Recuerden que Este lindo Vestido Lo pueden realizar Con cualquier Tipo de tela Esta tela Es a rayón Una tela Suave y ligera Para niñas De 2 a 3 años Así que Atrévanse a realizarlo No olviden dejarnos Sus comentarios Y regalarnos Un like Hasta el próximo Video tutorial